Como veis está nublado, el cielo está encapotado Mirad, paseando por aquí, buscándolas lo que nos hemos encontrado Además un ejemplar muy bonito Muy contrastado, parece una hembra joven Sí, una hembra joven, con la amarilla, no sé si os fijáis Con la amarilla A ver, ¿qué hay aquí? Joder, recién atropellado, el hijoputa que iba adelante, ¿verdad? Qué gracia Está muerto ya, ¿no? Además nos adelantó de mala manera Ya Pobrecito Pues nada, retirarle Venga, parece que no, por peligro es nuestro coche Coronela giróndica Coronela giróndica Culebra lisa meridional Muy bonita Y un buen tamaño tiene, mirad Tiene buen tamaño El reino de la víbora cantábrica ¿Verdad? Ya Just Y por aspis. Vígora Áspedes, ejemplar tranquilo, muy clarito, muy bonito. Mírala, si es que quiere que le haga fotos, qué bonita, mira qué bonita, la estoy grabando yo con el móvil, que está Kiki haciendo unas fotos, mientras yo la grabo, Kiki y compañía le hacen fotos a una vibora muy bonita, y sale muy bonito todo esto. Va erguida, diciendo aquí estoy yo. Aquí estoy yo, no me toquéis los, mirad qué bonita, qué bonita es, curvera de collar. Aquí. ¿Qué tal Oscar? Bueno, otra experiencia más. Eso es. Hebra de collar milánica. Por desgracia las terminan matando muchas veces porque la gente se cree que son peligrosas cuando no lo son, es una serpiente grande con los ojos grandes, redondos, con la cabeza, las placas de la cabeza son grandes en comparación con el cuerpo. Culebra de collar milánica. Mírala, que animal más fantástico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Estamos en un sitio fantástico, la verdad, y esto es lo que me da mucho asco de la gente que va a la montaña, del senderismo y de estos temas, ¿vale? Una salamandra, es decir, protegida, salamandra común, pisada. Han pisado, sencillamente la han pisado, o por ni ir pendientes o porque han querido. Vamos a mirar cómo mueve la cola para traer comportamiento defensivo típico de víbora. Y esto, sin embargo, es una coronela austríaca.